Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 22 de marzo del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Ayer tuvo lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín la presentación de gestión a la nueva marca comercial de la mercantil municipal Mogán Gestión. Mogán Gestión Municipal SL, empresa de capital municipal que administra servicios municipales como los de recaudación, zona azul, playas y parking, ha presentado en la jornada de este jueves su nueva marca comercial Gestiona. También se han dado a conocer los nuevos portales web de los servicios que tramita una aplicación para la reserva de hamacas, así como el sistema de lectura QR que permitirá la traducción en 15 idiomas de cartelería en playas y otros servicios. El Centro Polivalente de Arguineguín ha sido el lugar escogido para el rebautizo comercial de la empresa ante medios de comunicación, ediles del gobierno local, algunos jefes del servicio del Ayuntamiento de Mogán y representantes de otras entidades privadas que también han sido testigos de cómo la expansión de Gestiona va más allá con, entre otros, la creación de un nuevo interfaz y diseño para la web de recaudación y la oficina virtual tributaria de Mogán, ahora todavía más intuitiva, tanto para las personas usuarias como para el personal profesional de la empresa. Los y las trabajadoras, algunos presentes, también han conocido el nuevo diseño del software que emplean como herramienta de trabajo en la parte de recaudación acorde a Gestiona. Hoy hemos presentado la nueva marca de lo que conocemos de Mogán Gestión Municipal, a partir de ahora se llama Mogán Gestiona. ¿Y por qué Mogán Gestiona? Pues bueno, todo lo que conocíamos anteriormente en el municipio de Mogán como la empresa municipal de recaudación, pues ahora se transforma y Mogán Gestiona porque tiene muchas más encomiendas y muchas más atribuciones, por ejemplo, la gestión de playas, la gestión de la zona sur, la gestión de los parkings y la futura gestión de las viviendas de protección oficial en el municipio de Mogán. Al final está claro que es una pirámide, donde la pirámide está el vértice y la base, pero teníamos que tener una parte intermedia, los cargos y esos intermedios que hacen que fluya la comunicación bidireccional. Entonces, bueno, eso es lo que hemos conseguido en este 2024, pero con un trabajo previo de años anteriores. El nombramiento del nuevo gerente, personas dinámicas, jóvenes, sobre todo que creen grupo y que trabajen en equipo, también ha sido fundamental para cambiar el concepto cultural del trabajo que se tenía en Mogán Gestión Municipal. Al final de lo que se trata es que los trabajadores estén contentos en su trabajo, que para eso que se motiven y se rindan mucho más, y sobre todo aquellas nuevas incorporaciones que han accedido con los nuevos servicios a prestar a través de las diferentes encomiendas que ha liderado Mogán Gestiona. Está la encomienda de los fondos europeos porque también las empresas municipales pueden liderar aquellas líneas por parte de la Unión Europea para conseguir fondos para invertir en el municipio de Mogán en aquellas estrategias que allí se convengan, o la vivienda de protección oficial o lo que va a ser en un futuro la promoción turística que también lo gestionará, seguramente Mogán gestiona. De lo que se trata definitivamente es que aquel que venga a visitar Mogán se lleva un buen sabor de boca y unos buenos servicios, y como no puede ser de otra manera, que repita, que al final de lo que se trata es la fidelización en el municipio de Mogán, como lo que hemos dicho. Con respecto a la estrategia de comunicación, hemos presentado hoy una estrategia completamente conceptualmente moderna y nueva, adaptada a la competencia, al fin y al cabo que es donde estamos participando. A día de hoy la administración pública trata de la empresa pública. Competencia con, bueno, ahora nos dedicamos a las actividades que antes se dedicaban a sectores privados, como pueden ser las playas, zonas azules que también antes los llevaban a un sector privado, o incluso estacionamiento en superficie subterránea como es un parking. A partir de ahora también tendremos presencia en las redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn e incluso Spotify, tendremos nuestra propia lista de reproducción. Y también hemos presentado hoy nuestra responsabilidad social corporativa. Creo que es vital, de vital importancia que la administración pública tome una decisión de no dejar escapar el talento que hay en Mogán. Queremos que es una fuente muy importante y que es formación que se nos está escapando. Y por lo tanto queremos ser partícipes y ser activos dentro de la captación de talento. No queremos que ningún Mogánero más se vaya. Como decía, la estrategia de comunicación dentro de la estrategia de comunicación corporativa no solamente incluye el cambio de diseño, sino diferentes herramientas que va a poder tener el ciudadano dentro de un entorno mucho más agradable y mucho más accesible, que le atraiga, que le haga que desee venir a las playas de Mogán. Una de las novedades que presentamos hoy es la reserva de playas que estará disponible en dispositivos Android e iOS próximamente cuando nos la actualicen. Y esa app de playas lo que nos permitirá es estar en tu casa tranquilo, en tu sofá, sentado o en tu cama y digas me quiero dar un salto a cualquier playa de Mogán que tú puedas reservar como si fuese una butaca del cine y que ya tú tengas tu plaza reservada en primera línea de playa en cualquier playa de las que quieras. Una parte importante de las novedades presentadas han sido la creación de un nuevo logo y también de vídeos comerciales para, de alguna forma, a través de las redes sociales, difundir el nombre de la marca. Entre las novedades presentadas también se encuentra la creación de nuevas páginas web independientes para los servicios de playas, parking, zona azul y VPO, la renovación del logo e imagen corporativa de la empresa, la creación de vídeos promocionales y perfiles en diferentes redes sociales o la implantación de una nueva app para la reserva de hamacas y plazas de parking. Quise coger la M de las montañas, la O del sol, la G que interpreta un poco la playa y las personas y la A que es con la N, pues es el puerto. Y los colores que se han implementado también porque una de las cosas que más vi en Instagram después de una investigación a fondo con TikTok eran los atardeceres. Entonces dije, ¿y por qué no meterlo en el logo? Y fui, saqué una foto al atardecer de Arguineguín, cogí los pantones y de ahí pues salieron los colores corporativos que son los colores que están fusionados dentro de los atardeceres del municipio. Creo que todos como canarios es un poco de nuestra responsabilidad enseñarle a los de fuera lo que realmente somos y eso es lo que hemos estado intentando hacer tanto con el equipo como con los vídeos y todo el mundo audiovisual que estamos creando. Ya tenemos dos cositas más y también estamos escribiendo más idea creativa porque esto me parece que si lo dejas en una acción puntual no llegas a nada sino tienes que construir un castillo desde abajo con mensajes para un cliente segmentado y darle continuidad en el tiempo para medir a ver si lo que estás haciendo está llevando resultados o estás haciendo simplemente cosas bonitas porque bueno, a todos nos gusta el arte pero al final de lo que se trata aquí es de comunicar y llegar a la gente que tenemos que llegar. Ya estamos en Semana Santa prácticamente y los moganeros y moganeras se han estado preparando durante esta semana para la celebración de este Domingo de Ramos con diferentes talleres de creación de palma. Durante esta semana se han venido realizando diferentes talleres de decoración de palma por el municipio de Mogán, los más pequeños en los colegios y los mayores en diferentes espacios cedidos han tenido oportunidad de realizar sus propias palmas ornamentadas con diferentes motivos una representación artística que es toda una tradición en Mogán y que sirve para su posterior utilización acompañando la procesión del Señor de la Burrita el Domingo de Ramos a las 12 concretamente en Mogán Pueblo. El Ayuntamiento de Mogán ha sido el encargado de proveer las palmas traídas de Elche y que han sido preparadas por Paco Rodríguez para su posterior decoración. Esta actividad también ha servido para compartir momentos como el vivido por estas vecinas de Playa de Mogán que entre ramo y ramo entonan cantos tradicionales. Los remos son los ángeles que llevan al cielo en la embarcación que diga yo no, que diga yo no Es muy importante mantener las tradiciones y también participar de las actividades que se realizan en nuestro municipio y divirtiéndose como lo hacen estas señoras de Playa de Mogán. Y a colación precisamente de esta noticia queremos informarles que con motivo de la Semana Santa se van a celebrar diferentes actos religiosos y si quieren consultar ese calendario de los diferentes actos pueden hacerlo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Y pasamos ahora a otra noticia porque en la jornada de hoy se celebra el Día Mundial del Agua y es por ello que el Ayuntamiento de Mogán ha querido lanzar un mensaje de concienciación a su ciudadanía. Desde el Ayuntamiento de Mogán queremos aprovechar este 22 de marzo, Día Mundial del Agua para hacer un llamamiento a la ciudadanía para concienciarnos de la importancia de conservar este recurso El agua es un bien escaso por la sequía de estos últimos años motivada por el cambio climático y que viene a resaltar la importancia de actuaciones que tenemos que ir ejecutando desde el consistorio actuaciones en el mantenimiento, en la renovación, también en inversión a medio plazo con ampliación de desaladoras como la de Playa Mogán o la futura desaladora de Arguin pero que tenemos que actuar desde la responsabilidad individual de cada uno en conservar este recurso porque es limitado y visto que esta fecha tan importante señalada en el calendario, Día Mundial del Agua como decía, pues hacer llegar este mensaje para que todos tengamos un comportamiento responsable con su uso. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado seguimos muy pendientes de esa dana que ya ha llegado al archipiélago canario y que deja unos avisos amarillos y naranjas para la jornada de mañana tanto por lluvias como por fuertes vientos y también incluso por aparato eléctrico Pasamos con esa previsión para la jornada de mañana en el archipiélago como pueden ver en el mapa, presencia de nubosidad sobre todo en la vertiente norte esos intervalos nubosos que pueden llegar a ser compactos y vendrán acompañados de esas lluvias moderadas que podrán ser localmente muy intensas en la zona de mañana sobre todo, como venía diciendo, la vertiente norte y también en zonas de interior y de cumbre unas lluvias que estarán prácticamente por todas las islas tendrán presencia durante todo el día si es cierto que la dana es algo imprevisible se verá con el paso del tiempo la posible afección que tendrá en cada isla en cuanto a las temperaturas, tenderán a descender moderadamente las zonas de mañana, sobre todo en zonas de interior cuidado con el viento, en la provincia occidental serán mucho más fuertes en zonas de cumbre como pueden ser de La Palma y también de Tenerife y también en la zona de las islas orientales tendrá su afección el viento sobre todo un viento que vendrá de componente noreste pasando a la isla de Gran Canaria pueden ver esa presencia en la zona de mañana prácticamente de lluvia en toda la isla tendremos chubascos que localmente serán más persistentes en algunas zonas como pueden ser en la vertiente norte o en la vertiente del centro de la isla el viento como decía será de componente noreste en la zona de mañana siendo más intenso en la zona de cumbre y las temperaturas tenderán a descender de forma generalizada en cuanto al municipio de Mogán también tendremos presencia en la zona de mañana de lluvia es verdad que esta dana viene de la vertiente norte la afección va a ser más en la zona norte de la isla y en zonas de cumbre pero si llegará sobre todo a nuestras zonas de medianía en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 12 grados de mínima esperemos que esa dana deje bastantes lluvias en nuestro municipio que muchas faltas y sobre todo para nuestros campos hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación porque al acabar estos servicios informativos podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista en esta ocasión charlaremos con Melanie Garzón una ilustradora y también creadora de relatos juveniles mi rama de estudio tira totalmente por la parte artística plástica aunque después un poco me decanta era muchísimo por la escritura que es mi otra pasión absolutamente mi última publicación que es Calabozos de Tinta que es una antología de varios autores es mi publicación número 13 mi público objetivo normalmente es a partir de 14 años tengo de mucha más edad porque sé de gente con 70 años que me ha leído y de chavales que a partir de 11 más o menos ¿qué parte del proceso te gusta más o disfrutas más? el diseño de personajes me encanta diseñar los personajes yo es que además siempre me los dibujo y en muchas ocasiones que voy poniendo caras para yo saber cómo describir esa cara o sea, verme escribir es un espectáculo vengo mucho aquí a la biblioteca de Arguin y Guin porque soy asidua a dar talleres para los alumnos del instituto de aquí conocí a un grupo de alumnos que se hicieron tan fan de mis libros que fueron a la presentación de Las Palmas vestidos con el cosplay de los personajes está cambiando más no el formato del libro hablando de físico o digital sino que las editoriales están pidiendo libros cortos para mí ser escritor es volcar el millón de ideas que tienes paseando siempre por tu cabeza para poder compartirlo con el resto del mundo gracias por seguirnos un día más disfruten de este fin de semana un fin de semana pasado por agua nosotros volvemos la semana que viene con más información mientras tanto que sean felices ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!